Muy probablemente a estas alturas ustedes ya conozcan en qué consiste la Indy 500, alguna que otra anécdota o por lo menos lo básico, carrera 200 vueltas que corre la Indy Car en el denominado Racing Capital of the World. Vamos a hablar entonces sobre qué se podría esperar de esta edición, 104 de las 500 millas de Indianapolis. Previo a la carrera ya conocemos cómo partirán los 33 autos inscritos, cada uno se encuentra ubicado en alguna de las 11 filas de 3 autos que compone la grilla, salida tipo Rolling Star o en movimiento, pero todavía no nos vamos a adelantar al momento de la alargada. Por lo que se ha visto en el Fast Friday y en clasificaciones, sin dudas, los autos motorizados por Honda han demostrado tener un mejor desempeño desde que se aumentó el turbo de cara a la clasificación, que 8 de los 9 autos en el Fast 9 sean del motorista japonés habla de ello, pero en carrera sin ese aumento en la presión del turbo, la situación cambia. Teniendo en cuenta la práctica 6 y el descafeinado Carve Day, la balanza no se decanta del todo hacia Honda. Los promedios que se ven en los Stings a 30 vueltas le dan cierto aire de esperanza a los Chevy de Penske, Carpenter y hasta McLaren. Cuando sea el momento de la carrera, veremos si a lo mejor alguien se ha guardado algo por ahí. Échenle un ojo a la meteorología, porque en caso de llover antes de la carrera habría Rain Delay y tendrían que secar la pista. Lo bueno del óvalo de Indianapolis es que en los últimos años le han venido aplicando un sellador al asfalto, que de cierta forma ayuda a que la pista se seque más rápido. Si llueve durante la carrera, en caso de que se haya completado más de la mitad de la distancia, puede darse por terminada. Esto ocurrió por última vez en 2007, cuando por segunda vez en el día se soltó un diluvio y la carrera se dio por acabada en la vuelta 166. Y por si se lo están preguntando, esa edición la ganó Dario Franchitti Neutralizaciones Locas. Más allá de la meteorología, a ver si llueve o no, estén igual de pendientes con el tema de las temperaturas. Voy a insistirles bastante con eso, porque el calor es uno de los factores que más afectan al comportamiento de este monoplaza. La fórmula es sencilla, cuanto más calor haya, más nervioso se comportará el Dallara IR18, porque si la pista llega a estar igual de caliente caliente eo, sin irnos lejos a como lo estuvo en 2018, podríamos tener un interesante espectáculo, aprobado ni más ni menos que por Don Esbinala. Pero descuiden, porque desde el año pasado la categoría ha dado la opción de montar en el alerón trasero uno de los dos wickers o gurney flaps, lo que les da a los autos un downforce adicional de 50 y 100 libras respectivamente. Eso sí, a costa de generar más drag o resistencia al aire dependiendo el modelo. Si ustedes esperan que en carrera haya variedad de cuál modelo montan o quiénes no lo van a usar, opinión personal les diría que prácticamente casi todos se cantarán por una misma opción, ya sea usarlo o no. JR Hildebrand llegó a declarar que se prevé una carrera calurosa y que todos van a usar alguno de los wickers en el alerón trasero. Hablemos un poco ahora sobre el aeroscreen, tanto que se ha comentado últimamente sobre las alternativas para refrigerar mejor a los pilotos en cabina, o que en prácticas a varios pilotos se les soltaba la manguera que tenían sobre el casco. Pero en lo que me gustaría profundizar son en las palabras de Brian Herta, padre Colton Herta y copropietario del auto 98. Brian dice, abro comillas, que con el aeroscreen han perdido un poco de downforce, ya que bloquea aparte el flujo de aire que va hacia el alerón trasero y así sucesivamente, cierro comillas. Atentos a eso porque se empieza a armar el rompecabezas de cara a la carrera poco a poco. Entonces, con la edición 104 de las 500 millas de Indianapolis en marcha, ¿qué podríamos esperar? Probablemente una carrera en la que la track position sea bastante vital y decisiva. En los primeros compases de cada steam tendremos la bonita imagen de varios autos pegados uno tras el otro, pero conforme las gomas acumulen vueltas y pierdan grip, se tiene previsto que sean dos los autos que se puedan relevarse sin tantos problemas y que a partir del tercer monoplaza del grupito sea bastante complicado ir pegado uno con otro. No necesariamente el monoplaza que vaya siempre adelante o hasta liderando la propia carrera tenga las de ganar. Una cosa es rodar con aire limpio y otra hacerlo en aire sucio. Y créanme que en muchas ocasiones se ha visto que el monoplaza que lidera a Merced la primera mitad de la carrera, tan pronto lo superen otros competidores, le resulta bastante difícil volver a donde estuvo. Obviamente es importante que conforme vaya evolucionando la carrera habrá que hacer los ajustes necesarios al auto, como por ejemplo con el ángulo de los alerones, presión en los neumáticos o la gestión del famoso weight jacker por parte del piloto. El factor estratégico sin dudas es crucial, sobre todo bajo verde. El steam dura en torno a las 30 a 35 vueltas dependiendo de cuánto combustible se ahorre. Más allá del momento en que se entra a pits y que en la detención no haya algún contratiempo, ese timing en lo que el piloto vuelve a reincorporarse a pista y no quede ubicado en medio del tráfico es importante también, sobre todo llegados al último cuarto de carrera. Allí cada piloto comenzará a tomar mayores riesgos. Mucho se habla de que para estar en la disputa por la victoria se debe estar entre los 10 primeros puestos, aunque leyendo algunas de las sensaciones entre pilotos y equipos además de lo visto en prácticas, algo me dice que habría que estar fijo en el top 5 para aspirar a la victoria. Recuerden que aquí no existe el famoso green white shaker, la carrera puede terminar bajo bandera amarilla perfectamente. Aunque por ahí también existe la triquiñuela de mandar la bandera roja sobre el final con tal de que no se transcurran muchas vueltas bajo amarilla, siempre y cuando haya cierto margen para regresar a la bandera verde. El ganador de las 500 millas en efecto no celebra con champán, sino que lo hace dándole su merecido sorbo a la botella de leche según el tipo de su preferencia, traición que se originó gracias a la foto que le tomaron a Luis Mayer tras ganar su segunda Indy 500 en 1936. En aquel entonces lo que bebía no era leche como tal, sino la llamada buttermilk o suero de mantequilla, a excepción como no de que te llames Emerson Fittipaldi y en su lugar te tomes un juguito de naranja. Hoy por hoy los únicos valientes que se atreven a preguntar por el suero de mantequilla son Carpenter y Hinchcliffe. Entre otras tradiciones está la de darle el besito al Brickyard y que el rostro del ganador sea inmortalizado en el trofeo BorgWarner. Ah, pero no se vayan a creer que se lleva semejante bichito a su casa. Ese allí no más es para las foticos, como quien dice. En la ceremonia de premiación le dan una réplica en miniatura con su rostro y en caso de que se llamen Simón Pagenot, le añaden al lado la carita de la mascota de su preferencia. Los representantes hispanohablantes de este año son tres, los españoles Alex Palou y Fernando Alonso, además del mexicano Patricio Ward. Aunque Palou se encuentra en su año de rookie y apenas está participando en su segundo óvalo, se ha lucido dando la sorpresa en clasificatorias. Sin dudas cuando el del coin está para meterse en la contienda, Palou ha correspondido en mejor medida que su compañero de equipo Santino Ferrucci. Veremos si logra traducir esa clasificación en una carrera sólida, pero aún así lo que el joven catalán ha venido demostrando es muy positivo. Hablando aquí ya en poseición, oigan qué bueno que a Palou a última hora pudo encontrar un sponsor a su causa. Puede que la clasificación de Fernando Alonso haya sido bastante flojita, sin embargo, por lo que se ha visto en práctica su ritmo de carrera da cierto aire como para que tenga un mejor desempeño allí. El asturiano tendrá que ir remando y poco a poco buscar su lugar en la grilla, por ello probablemente lo veamos bastante agresivo en la primera parte de la carrera. Antes de preguntarnos cómo afrontaría el steam final, habría que estar pendientes precisamente de cómo sortea a los demás competidores, quien dicta que en alguna de esas le salga mal un movimiento o simplemente se encuentre en el lugar y momento equivocado. Con Alonso regresando a la Fórmula 1 con Renault en 2021, tengo varias dudas de si lo veremos en este escenario los próximos años, aunque algo me dice que McLaren Spee le tendrá un cupito por allí en caso de que Alonso quiera seguir probando suerte en su búsqueda de la llamada triple corona. Volviendo a hablar sobre el ritmo de McLaren Spee, con Patricio Ward ocurre algo similar. El regio parece que sacará más potencial al momento de la carrera, pero en su caso, una de las situaciones que lo ha venido mermando últimamente son las detenciones en pits, o la propia estrategia en sí. Y no necesariamente esto es culpa del mexicano. A McLaren Spee algunas veces no se le ha visto muy lúcido en este apartado. Es más, perfectamente esto le podría ocurrir a los otros autos del equipo. Oakworth afronta su primera Indy 500 a la que clasifica. Veremos también cómo lidia con los distintos factores de la carrera. Y en fin, veremos qué tal se acaba desarrollando la carrera porque, por más de que se tengan previstas ciertas cositas, seguramente sorpresas no van a faltar. Por si quieren checar un video en el que hago mis predicciones junto al compañero Ulter Motorsports para el Great Spectacle in Racing, se los dejaré en la pantalla del final. Eso sería todo mi parte el día de hoy. Cuídense y que disfruten de las 500 millas de Indenápolis. Un saludo.